Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa, por fin os traigo el capítulo Bueno, ya sabéis que es que estoy subiendo de todo tipo de vídeos, o sea, últimamente estoy que... que no paro Y bueno, fijaros, ya por fin dejamos terminado esto, os acordáis, no sé si os acordáis en el anterior capítulo Eh, ya está muy... o sea, es que ya esto está vistoso, o sea, fijaros en el minimapa también, o sea, se ve perfecto O sea, esto es una mansión gigante Bueno, nada, eh, deciros también que si queréis pasaros por el vídeo de ayer, Natural Craft, cuarto capítulo Ya estamos a un solo capítulo de meter suscriptores en la serie cooperativa, ya sabéis, también estoy de Lost Eh, tenéis... antes de ayer subí de Lost Eh, que... bueno, voy a hacer una serie de supervivencia... me predices, supervivencia individual Y a mí... yo me estoy enganchando ahora a Lost, estoy en la cuarta temporada de Lost Pues dije, pues venga, voy a bajar el mapa de la isla y... y venga, voy a jugar una serie de supervivencia ahí Además es que... es bonito porque tiene varias cosas, eh... bueno, de... del mismo... de la misma serie Y es bonito, tengo que descubrir esas cosas, ¿no? Y... y la verdad que... que me gusta, me gusta Bueno, ya dejando de... de estas series, está todo en el canal, ¿vale? Eh... y bueno... eso, está en el canal Bueno, ya dejando esto No sé qué voy a hacer hoy, la verdad, ya sabéis que siempre... o sea, no pienso nada antes de los... de los capítulos Entonces, yo lo primero que voy a hacer es reformar este puente porque no me acaba de convencer este puente Eh... y... ¡ah! No, no, no me gusta tan alto, voy a reformarlo, voy a dejarlo bien, ¿vale? Para empezar Deciros también que es muy, 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 muy probable que... que en septiembre tenga fibra óptica Con lo que... bueno, volverán, iba a decir, no, nunca ha habido Pero... todas las series de Minecraft, todas, absolutamente todas Estarán en directo O sea, podremos hacer esta serie en directo Vosotros me comentaréis en directo Todo será en directo y va a ser una puñetera caña O sea, es lo que siempre he querido de YouTube Al final, cuando cogí el partner, me acuerdo que lo cogí por el directo O sea... yo quería hacer directo, que me... me vieseis en directo Que... que comentásemos en directo las cosas Voy a hacer muchísimas cosas en directo, sobre todo... eh... Minecraft Porque ya sé que os gusta muchísimo Y bueno, ya... ya sabéis que... yo lo primero es... bueno, lo que os gusta, ¿no? Luego voy a hacer un montón de series, muchísimas O sea, casi todo lo que juego lo jugaré en directo, ¿vale? Y... y... Ah, sí, también hicimos esta... bueno, esto hay que reformarlo Me dijisteis que también se puede hacer con carteles Esto... es verdad, o sea... en el momento no me di cuenta Pero bueno, es verdad, o sea, totalmente verdad Y a ver qué vamos a hacer También estuve pensando un poquito qué se puede hacer aquí O sea, esta entrada tiene que ser algo espectacular O sea, no sé qué hacer Para que sea espectacular Pero bueno, vamos a dejar esto... de momento Venga, vamos a meternos con esto un poco que... A ver, vamos a... Esto... Claro, esto hay que pensarlo bien, ¿eh? Es... esto no está en medio, ¿no? A ver, hay que... justo en medio, a ver... Está la mitad... Estas dos... Estas dos... Estas dos... Y estas dos... Con lo que la mitad sería estas dos... Y esto se cerraría... Vale, esta sería la mitad... Con lo que aquí podríamos hacer, por ejemplo... Un pasadizo... Por ejemplo, yo que sé, no sé... Por poner un ejemplo... Y este sería un cuarto secreto... Donde podríamos ver... Eh... Bueno... La entrada principal... Si hay zombies... Eh... Tendríamos... Bueno, espera... Vamos a hacer esto... O... Espera un momento... Está... Todo estoy haciendo en el momento... Es que... Me gusta hacerlo en el momento... A ver... Voy a cerrar esto así... Quitamos esto así... Y esto vamos a hacerlo así... No sé ni cómo voy a hacerlo ni nada... Pero bueno, voy a hacerlo de alguna forma... Lo peor es la simetría... Cuando empecemos con la simetría... Eso es... Uff... Porque hay que hacerlo exactamente igual que la otra manera... Tal... Buah... Y eso es un coñazo... A ver... Vamos a coger madera oscura, por ejemplo... No sé... Por poner un ejemplo... Vamos a poner oscura... Y bueno... Deciros que... No sé... Natural Craft, por ejemplo... Ahora ya... Con los suscriptores... Tenéis dos casas... Una... Para los suscriptores de... 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 Tendréis una casita para hacer entre todos... Eh... Todos que participéis... Estáis en esa casa... Entre todos hagáis la casa... Conseguiréis materiales... Luego tranquilos... O sea... También volveréis a la serie... O sea... No... No vais a hacer un capítulo y... Y esforzaros para... Para otro, ¿no? O sea... Volveréis a la serie... Tranquilos... O sea... No pasa nada... Vale... Eh... El suelo queda del cañero, eh... Aquí lo que vamos a hacer es... Por ejemplo... Mezclar un... Eh... No sé... No sé... Eh... Voy a hacer una chorrada... Pero... Bueno... Dos... Tres... Tres... ¿Dónde está la mitad? Ahí justo... O sea... Vamos a poner aquí... Mira... Justo queda tres, chaval... Me cago en que cálculos, tío... Tres... Tres... Tres y dos... ¡Joder! Impresionante... Vale... Tranquilos, eh... No... Que no os parezca... Luego se puede cambiar esto... Estoy improvisando totalmente, eh... O sea... Digo... Pues vamos a hacer así... Y vamos a hacerlo así... Es por cambiar un poquito de color... Por... Por darle algo... Algo más de color... A ver... Esto se puede hacer así... Luego me puedes decir... Joder... Es que queda feísimo... Pues venga... Pues cambiamos... A ver... Y esto... Yo qué sé... Pues así... Vale... Pero queda curioso, eh... Queda curioso... A ver... Así... Y así... Esto cerramos... Y ahora... Necesito cristal... Cristal... Deciros también que voy a hacer los vídeos un poco más cortos... Porque es que me cuesta un mundo subirlos con el... Con la conexión que tengo en este momento... Es que... Pfff... Es... Es... Fijaros... No sé a qué hora se publicó... A las 10... A las 11... No sé... No sé ni a qué hora se publicó... Yo estaba fuera... A ver... Aquí lo que podemos hacer... Es un... Eh... No queda mal, eh... No queda mal, eh... Coño... Dios... Esto es arquitectura... Y no los arquitectos... Aquí se da... Bueno... Aquí tendremos un pequeño pasadizo... A ver... Eh... Sí... ¿Por qué no? Sí, 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 sí... Sí, venga... Vamos a hacer un pequeño pasadizo... Vamos a poner unas escaleras... Escaleras... Así... Ponemos... Ahí, ahí, ahí... Ahí, ahí... Vale... Subimos de aquí... Eso es... Y... Y aquí vamos a poner una... Una trampilla... Trampilla... Eso es... Vale... Una no... Vamos a poner... Dos aquí... Ah... Qué cabronada... Pues... Vamos a hacer una cosa... Venga... Vamos a hacer una cosa... Vale... Se sube... Esta han arreglado... Me parece con alguna... A una... Bueno... A un parche... Antes no se podía subir... Si no tenías escaleras aquí... Y ahora han podido poner... Pues... Para que subamos... Eh... A ver... Decirme... Esto vamos a ponerlo... Madera oscura... Vamos a poner aquí... Aquí... Vamos a poner... Pistones... Ahí... Y esto vamos a ponerlo... No... Esto no... No... A ver si... Ahí... Eso es... Y ahora vamos a poner palancas... Palancas... Eso es... Luego lo disimularemos... Vale... Pondremos... Ahí... Luego disimularemos de alguna forma esto... Lo que haremos es dar a las palancas... Esto no se verá... No se verá... Tranquilos... Y podremos bajar... Y tendremos un cuarto secreto aquí... Y tal... Vale... Entonces haremos algo así... Luego ya empezaremos con redstone... Y todo eso... Ya cuando tengamos ya la casa... Aunque sea ya la entrada... Estaremos ya preparada... Tal... Vale... Pues... No ha quedado mal... Es... No... Sí, sí... Me gusta... Me gusta... Eh... Vale... Vamos a empezar con cristal aquí... A ver... Cogemos cristal... Y vamos a empezar a ponerlo aquí... Deciros también que... Bueno... Cuando empece... Cuando empiece con los directos serán... Bueno... Seguirme en Twitter sin duda... Para los directos... Porque pondré ahí cuando sean los directos... A mí... Yo haré directos cuando me apetezca... Porque... Bueno... Normalmente me apetece... Es que... Yo llevo soñando desde que entré en YouTube... Y eso que entré en 2006... Eh... Casi cuando se creó... O sea... Se creó... Y al poco tiempo entré en YouTube... Y... No con este canal... Sino con otros... Pero bueno... Eh... Sí... Sin más... Que entré en 2006... Y llevo soñando con directos desde... Desde... No entonces... Pero desde que supe algo de directos... O sea... Llevo soñando con hacerlos... O sea... Y me han dado palos por todos sitios con la conexión... Me han dicho... Sí, sí... Que tienes fibra óptica... Y luego mierdas... Y... Y la verdad que... Mal, tío... O sea... Tengo muchísimas ganas de que... Que me veáis en directo... Antes hacía promociones en directo y así... Pero bueno... Es que promociones... Sirve para ayudaros, ¿no? Pero... Pero... Lo que quiero es jugar, tío... Y que me digáis... No, no... Ese cristal queda mal ahí... Vale, vale... Pues lo cambio... Todo en directo, tío... No como ahora que tenga que subir... Que luego tenga que ver el... El... Ay... Perdón, perdón, perdón... Que se me ha olvidado totalmente... Que no he puesto a nadie en el cartel... Lo siento muchísimo... Me he acordado ahora mismo, tío... Me he acordado ahora mismo... Es que... Buah... Serias activas en Minecraft... Natural Craft... Cómo construir una buena casa... Y la de... Eh... Lost... Que tengo muchísimas ganas de jugarlo... Eh... Mañana tengo programado el último vídeo de Destiny... No voy a subir más de Destiny... Eh... No he visto que... Bueno... Que la gente... Apoye mucho el vídeo... Y... Y lo veo... O sea... Lo veo normal, eh... Si no os gusta, sin más... O sea... Yo simplemente subo lo que os gusta... Y como tenía grabado... Es de las únicas cosas que tenía grabadas... Y... Bueno... Lo subí y... Lo tengo preparado ahí... Y bueno... También voy a subir mañana ZBrush... El siguiente capítulo... Estoy terminando mis trabajos que tenía pendientes... Y ya por fin puedo empezar a... Dibujar y esculpir de nuevo... ¡Ah! Que ganas tenía... De verdad... Eh... Y nada... Me voy a poner el tiempo... Time... Set 0... Vale... Y... Y nada... La verdad es que por fin empieza mi verano... Bueno... Todavía no ha empezado, eh... Pero en agosto... Supongo que a principios de agosto... Ya... Más o menos tendré solucionado todo... Y... Empezará mi verano de verdad... Eh... Podré trabajar a gusto en lo que me gusta... Eh... Que es bueno... Esculpir y 3D... Ya sabéis... Y nada... Jugar un poquito... Grabar... Eh... Hacer ejercicio... Y... Y nada... Sin más... Ese va a ser mi... Mi agosto supongo... Y... Y la verdad que julio... Ha sido un julio... Muy, 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 muy jodido... Con lleno de palos por todos sitios... Y... Y bueno... Y la verdad que tengo muchísimas ganas de llegar a Pamplona otra vez... Para... Para ver si tengo de verdad la conexión de fibra óptica para hacer directos... Porque ya os digo... Como me pongan... Voy a estar todo el día haciendo directos... Haré de juegos retro... Tengo muchísimas ganas de... Con David Cubillo de hacer juegos retro... O sea... Muchísimas ganas estuvimos hablando y que... Va a participar también él... Bueno... Es un tío que conoce bastante los videojuegos... Lo que eran los videojuegos... Lo que es los videojuegos... Y... No sé... Un gamer, ¿no? Lo que... Lo que se dice... Para mí un tío que... Un tío que no ha jugado a... A juegos clásicos de toda la vida... No... No es un gamer de... De pura cepa, ¿no? Muchos diréis... O sea... Por ejemplo... Yo que sé... Un futbolista, ¿no? Un futbolista... Por ejemplo... Por poner un ejemplo... No sé... Ni soy de Madrid ni nada, ¿eh? Joder... We... Ader... Clear... Por ejemplo... Un futbolista... Que... Que dice que es profesional, ¿no? Y le preguntáis... ¿Y quién es Di Estefano? Y... Y te dicen... No tengo ni puñetera idea... ¿Qué decís vosotros? Coño... Eres futbolista y no tienes ni puta idea de quién es Di Estefano... Pues... Pues más o menos lo mismo pasa en mi... En mi caso con los videojuegos, ¿no? Eh... Decir algunos juegos como por ejemplo... ¿Has jugado al Resident Evil 1? O yo que sé... Por ejemplo, ¿eh? Por poner un... Un ejemplo muy... Muy claro... Y no... Hostia, tío... O sea... ¿Cómo puedes decir... Que no has jugado al Resident Evil 1, tío? O sea... Para mí es... Es algo tan... Para un gamer es algo tan esencial, ¿no? O por ejemplo... Para mí... Sagrado es el Zelda Ocarina of Time... El Mayor Asmaks también, pero... El... El Ocarina of Time es... Sagrado para mí... Y no sé... Alguien que no ha jugado al... Al Ocarina, tío... Y más ahora... Antes... Había alguna excusa de que no jugases... Porque, claro... No todos tenían el dinero para jugar... Para comprarse, pero coño... Ahora todo el mundo tiene... Un emulador gratuito... Con todos los juegos... Retros... O sea... Es que no hay ninguna excusa para mí, ¿no? Y yo creo que... Toda la gente que se considere gamer... Gamer, ¿eh? No casual... O sea... Hay mucha gente que... Ellos mismos admiten, ¿eh? No, no... Yo juego un Call of Duty... Un FIFA... Una partidita... Y ya está mi... Ya... Ya cumplo mi... 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 Ahora de juego tal... Pero hay otra gente que... No, no... Yo soy gamer... Yo soy gamer... Pero es que luego a la hora de... De demostrármelo... Luego no... No me lo demuestra, ¿no? Y eso me jode mucho... Pero bueno... Es mi... Mi punto de vista sobre... Sobre lo que es un gamer, ¿no? Habrá muchos... Muchos puntos de vista y... Y lo respeto totalmente... Pero bueno... Es mi... Mi punto de vista... Lo... Lo mínimo para ser... Gamer para mí es... Un... Un jugador profesional... No profesional de competitivo, ¿eh? Digo un profesional de que ha jugado mucho... Y para mí un tío que no sabe... Su... Su pasado de... El pasado de los juegos... No es un tío competitivo... No sé... No sé cómo explicarme... Que no sé qué coño estoy haciendo aquí yo... Es que... Me estoy liando a saco... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Tengo un nivel... ¿Sabes qué voy a hacer? Sí... Espera... Vale... Tengo un nivel menos... A ver... Voy a... Voy a taparlo todo... Joder... El ratón... También tengo que comprar un ratón nuevo... Que me va fatal... Ay, Dios... Tantas cosas que he comprado... Y tan poco dinero... A ver... Joder... Joder... Vale... Aquí hay una pequeña corriente... Vale... Vamos a... Tapar todo... Joder... El ratón... Lo siento muchísimo... Es que... No me va el ratón... A ver... Así... Ay... Qué rabia... De verdad... Vale... O sea... Así está... Plano... Perfecto... Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo... Vamos a tapar... Vamos a hacer lo mismo... Guapa... Ay... Mira... Es verdad... En el anterior vídeo... Me comentó... Calmy Icrum... Bueno... Es un canal... Bueno... Su nombre... No es por supuesto así... Pero... Es el nombre del canal... Que le puse en el cartel... Y no dice al final lo suyo... Joder... Es verdad... Es que tengo muchísimas... Muchísimas cosas a la cabeza... Y no... No llego a nada... Era... Hacer cabeza de... Una cabeza de creeper o de zombie... Aquí... Espera un momento... Que... Que haga todo bien... Pero es que fijaros... Es que esto llega hasta aquí... Ah... Claro... Es que habré hecho hasta aquí... Claro... Es que he echado el agua uno más arriba... Pues venga... Vamos a echar uno más arriba... El agua... Así... Eso es... Vale... Y ahora ya quitamos esto... Quitamos esto... Quitamos esto... Y quitamos esto... Vale... Pues me dijo que encima de estas torres... Hicíamos una cabeza de creeper... Y una cabeza de zombie... O lo que sea aquí... Como... Como señal... No sé... A mí me gustó bastante la idea... Aquí una cabeza de creeper... Y aquí una de zombie... O lo que sea... O de mi personaje... O... O lo que sea... Que me... Que personaje es... Ah sí... Tenía a Goku... Pero cambié de skin para Lost... Es... Desmond... Ya sabéis... Pues nada... Yo creo que voy a dejar este capítulo aquí... Eh... Sí... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un capítulo un poco corto... Porque es que si no... Se me hace muy pesado de subir... O sea... Es que muy pesado... Y quiero subirlo hoy... Voy a programar el... El Destiny para mañana... Y... Y hoy... Hoy subo... Hoy subo... Eh... Este capítulo de cómo construir una buena casa... Y bueno... Ya hemos cerrado esto... Ya hemos hecho simétrico... Ya está el agua perfecto... Eh... Hemos hecho esta parte... Eh... Que ya tenía ganas de empezar con esta parte... Mira, mira... Espeso... Antes de irme... Aquí tengo... Si recordáis... Hay una palanca... Que abre... ¿Veis? Cierra esta... Esta parte... Con lo que voy a hacer un acceso rápido... Aquí... Eso es... Eso es... Cuando entremos a la casa... Podremos llegar aquí... Y podremos cerrar esto rápidamente... Vale... Pues sí... Sí, 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 sí... Esto me gusta... Esto me gusta... Voy a hacer aquí... Eh... Con madera oscura... Por ejemplo... Ya empieza a llover... Bueno... Da igual... Así voy a hacer... No... Uno más arriba... Esto va a ser así... ¡Coño! Nunca había oído eso... Vale... Pues voy a hacer algo así... Lo voy a... Ahí... O... O simplemente... Lo voy a poner... Así... Y aquí lo que vamos a hacer es... Bueno... Vamos a quitar esto... Una puertita justo en medio... Eso es... Y de aquí podremos... Espera... Vale... Esto hay que rellenarlo... A ver... Espera un momento... Aquí tenemos la piscina... Aquí lo que vamos a hacer es... Poner uno de blanco... Eso es... Y vamos a poner un... Un barrote... Y ya no podemos... Vale... Eso es... Venimos... Y podremos activar aquí... Vale... Aquí tenemos todo el mecanismo... Todo para... Para hacer eso... Vale... Vale... Pues dejamos aquí... Bien... Sí... Eso es... Voy a dejarlo aquí... Voy a poner una puerta aquí... Eh... No... Esto no... Eh... Eh... Puerta... Eso es... Ponemos una puerta aquí... Y ponemos... Eh... Ay... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama... Placa de presión... Eso es... Ponemos una placa de presión aquí... Una aquí... Vale... Y listo... Pues nada... Espero que os haya gustado este capítulo... La verdad que ha sido... Bueno... Constructivo... Joder... Tenemos esto cerrado... Esto estaría abierto... Vale... Eso es... Y... Bueno... Ha sido un capítulo constructivo... Aunque sea... Ya empezamos a redondear un poco la casa... Ya... Esto tenemos listo... Hemos redondeado esto... Hemos cerrado esto... Hemos conectado con eso... Ya... Ya la casa ya va teniendo forma... Ya empezaremos a cerrar la casa... Para... Para terminar algún día la casa... Porque quiero hacer una segunda temporada... De... De... De cómo construir una casa... ¿Vale? En directo esto irá mucho más fluido... Porque haré hora y media de directo... Lo que sea... Y esto irá mucho más rápido... Pero bueno... Espero que os haya gustado... Si os ha gustado... Por favor... Un like... Favoritos... Compartid el vídeo... Por favor... Es... Lo que me anima a subir... Seguir subiendo esta serie... Y todos los vídeos... Y nos vemos en la siguiente... ¡Adiós!